No solamente en la enseñanza diaria que hacemos del tema Malvinas, no es solamente el 2 de abril, sino son todos los días, está plasmado nuestro cuaderno de comunicados y el año pasado cuando hicimos el cambio de uniforme, creo que debe ser la única escuela que en su brazo derecho está el escudo de Malvinas Argentinas, que fueron la primera remera y la primera choma, mejor dicho, fue donada al museo, fue el entonces presidente porque queríamos que la tuvieran como recuerdo y como el testimonio de esta gratitud que es toda la comunidad del Colegio Nido de Águila Sintas y el compromiso que como comunidad educativa tenemos al sentimiento Malvinas. ¿Cómo se inauguró este mural y qué artista plástico lo hizo? El mural fue descubierto el 2 de abril del año 2007, cuando se cumplían los 25 años. Fue diseñado por el propietario junto a todos sus colaboradores, hecho por sus propias manos, con la profesora de arte en ese momento que estaba dando clases, y cada una de las partes fue desde el boceto que se fue haciendo en chapa, cortando, para darle toda la forma de cómo se ve las Malvinas, el águila, llamando la bandera argentina, flamenando sobre las islas y que el próximo lunes se va a descubrir una réplica del mismo en el espacio perteneciente al nivel inicial. ¿Cómo siempre el acompañamiento de los regionales? Por supuesto y la gratitud y el reconocimiento permanente de todos nosotros. Bueno, José, leemos, Carlos González, ¿cómo viven esto? Sé que institucionalmente hay un reconocimiento especial de la USIM hacia el colegio. Sí, no, nosotros siempre venimos acá, siempre lo acto que hace en el colegio de unidad porque es un respeto total hacia nosotros y siempre que podemos lo acompañamos. Y yo siempre vengo porque es un orgullo ser el combatiente y como ellos me consideran a mí, es un orgullo estar. Bueno, y hoy en sus palabras había un concepto de por siempre Malvinas Argentinas. Ninguna duda. Bueno, escuelas como esta, lugares como estos nos fortalecen, nos gratifican, nos da fuerza para seguir en la lucha diaria. Malvinas no fue en el 82. Malvinas es una eterna lucha y a veces necesitamos refuerzo. Esto nos da un aire, un oxígeno terrible para nuestras cosas. Casualmente, gracias a escuelas como, institutos como este, nosotros podemos hoy tener un museo porque vemos que la necesidad de los chicos de ver cosas nuestras ya supera y quiere decir que tenemos que tenerlo. Museos itinerantes, yo como secretario de la institución promociono esto porque es para toda la comunidad. Y gracias a estos institutos, el oxígeno que lo dan desde ya, gracias a la institución por la ayuda que nos dan, porque también son estímulos. Sí, hoy vamos a estar presentes en el museo y después en la plaza, como lo hacemos siempre. Y no por una cuestión, como podría ser de una escuela privada, una cuestión de marketing, sino una cuestión de sentimiento, porque lo venimos haciendo hace muchos años y cada año se va aumentando el número y cada año podemos sumar más a los padres, a los más pequeños, al nivel inicial. Y bueno, es el compromiso, porque Malvinas no tiene que morir nunca. Y frente a todos los que nos quieren desmalvinizar, nosotros les contestamos que hay Malvinas para rato. Bueno, el representante legal Nelson Olman Vélez, decíamos con el director, con los veteranos de Malvinas, un acto que se ha convertido en tradicional en lo escolar para ustedes. Sí, sí, es una alegría muy grande de poder estar siempre compartiendo con ellos. Hace muchos años, desde que se inauguró el colegio, que estamos siempre con los excombatientes de Malvinas. Incluso más el lunes ya estamos inaugurando un nuevo mural en el sector del jardín. Así que para nosotros es un orgullo, es un honor de poder compartir y que ellos siempre están con nosotros. Así que para mí es una felicidad. Reivindicando una causa nacional. Total y absolutamente.